¡Hola, baby! A ver, esto es como nosotros pasamos. Estamos cumpliendo 10 años de casados y este es nuestro plan. Dormir. Ya no se quiere hacer nada cuando tienes 10 años de casado. Sí, quiero amarte. Oh, ok. Es mi plan desde que te conocí. Baby, llevamos 10 años de casados. Yo sé. No puedo creerlo porque siento más como siena. You're right. No, no siento como así. Siento como es justo como decimos uno. Y le dije, mira, oye, ¿sabes qué? Aquí está mi correo electrónico, mi nombre es esto. Si podemos, no sé, comunicarnos o algo como así. En ese tiempo era mi... Livia O. ¿Sabes de dónde llega el O? ¡Eso es su novio! ¡Su exnovio! ¡Su exnovio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo creo que voy a tratar de entrar en este joven y ver qué hay. No, no hay nada. Oh, ¿cómo sabes? No, me refiero a que no hay nada porque no entro tampoco. Y aquí es una foto. Increíble. Ya. Puedes ver que... Ya. 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 Fue un tiempo. Eso fue cuando... Nuestra primera foto. Puntos. Donde no estábamos todavía. Nada, obviamente. Te amo. Bye-bye. Bye-bye. Bye.